con una persona licenciada que tenga su licencia en medicina. Siempre se hace este disclaimer. Es importante tener el conocimiento. Una vez que yo tenga el conocimiento, voy a poder recibir qué es lo que voy a hacer o no. Este es nuestro cuerpo humano. ¿De qué estamos hechos? C-L-U-L-A-S. Más de 100.000 trillones de células. Células, eso es lo que somos. Entonces, esas células tienen una membrana. Esa membrana está de agua. Tienen agua. El agua es sumamente importante. El núcleo, el núcleo de esas células, la mitocondria que le llaman, es el centro donde origina toda su energía. No tengo energía. Entonces, me voy a comprar el Red Bull, me voy a comprar todo lo que para darme energía. Todo eso no le va a dar energía. No está ayudando a sus células. Por eso es que la comida, y la comida sana, es la que me va a dar la verdadera energía y la que realmente me va a ayudar. Ay, me voy a hacer un momento. Y de qué estamos viendo, los compuestos dentro de qué, de agua. Más que todos somos agua, miren, 70% de agua. Somos agua. Por eso es que es importante tomar agua. El agua es inoxígena. Y no es, ah, no, yo no tomo agua, me voy a tomar café. No es lo mismo. Agua. Tiene que ser agua. Y el agua, por supuesto, ahora también es un problema. Pueden tomar agua filtrada, es mucho mejor. Pero siempre y cuando sea agua, ¿no? El agua, eso es importante. Entonces, recuerden, la célula, eso es importante. ¿De qué están hechas esas células? Lo que se llama biopotones, biopotones. El biopotón es una unidad de luz. Que muchas personas no saben, no se conocen. Es luz. La luz, así es como las células funcionan. Somos seres de luz, hay muchos cielos. Bueno, pero no sabemos por qué. Pero, entonces, ahora ya está la investigación científica. Que sabemos que la luz, el biopotón, es lo que da, lo que conecta a la célula. Se cree que aproximadamente hay 100.000 reacciones bioquímicas por segundo. ¿Cómo? Luz. Luz. Tener un buen funcionamiento de lo que nosotros somos, de las células. Ahora sabemos que somos los de biopotones. Una de las cosas es hacer cualquier práctica de energía, de medicina energética. La comida, la comida, la comida, la comida, la comida, la comida sí tiene luz. Pero, es exactamente, digamos, un resumen de la investigación científica del Dr. Paul. Entonces, es importante tener un balance de la comida cocinada. Pero, también, por lo menos, comenzar con licuado verde. Si no puede otra cosa, que es importante. ¿Ok? ¿Puedes explicarme algo? ¿Puedes explicarme algo? ¿Puedes explicarme algo? ¿Puedes explicarme algo? Ok. Tenemos que entender la bioquímica de nuestro cuerpo. Eso es importante. Lo que llaman, pueden ver el dibujo, el pH. El pH es la unidad, es una escala en la que muestra cómo el cuerpo está entre ácido y alcalino. Siete, se considera, digamos, lo que es el balance. El menos de siete es ácido y más de siete es alcalino. Entonces, si yo como comida procesada, mucha comida cocinada, me va a mantener el cuerpo ácido. Tampoco hay personas que dicen, no, yo no quiero comer, comenzar con una dieta de alimento vivo. Porque después voy a estar muy alcalino, ¿no? El cuerpo por sí mismo se balancea. Es lo que se llama homeostasis. Se balancea por sí mismo. En el cuerpo. ¿La prensa? Sí. Sí. Yo voy a decir en la radio que se come siempre el arroz y 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 el arroz. Y nosotros, si los hispanos comemos, hemos vivido...